En esta presentación hablaremos sobre el cáncer de endometrio, principalmente nos enfocaremos acerca de su diagnóstico, su etapificación y el tratamiento. Este cáncer es el cáncer ginecológico más común en los países desarrollados. Vemos incidencias variables entre diferentes países y la mayoría de los casos van a ocurrir en países más desarrollados. En Chile la incidencia se ha reportado con una tasa de 7.4 por 100.000 habitantes. Más del 90% de los cánceres de endometrio van a ocurrir en mujeres mayores de 50 años de edad, con una edad media al diagnóstico de 63 años. Sin embargo hay un 4% de las mujeres con cáncer de endometrio que van a ser más jóvenes y esto tiene importancia ya que muchas de ellas aún van a desear conservar su fertilidad. La mayoría de los cánceres de endometrio se van a diagnosticar en una etapa temprana del 80%, se diagnostica en etapa 1, tienen tasas de supervivencia a los 5 años cercanas al 90%. Sin embargo las tasas de supervivencia a los 5 años van a ser mucho más bajas si hay diseminación regional llegando a un 68% o a enfermedad de distancia llegando a un 17%. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es que las mujeres afroamericanas van a ser más propensas a tener tumores no endometrioides que son considerados de alto grado, los conocidos como tipo 2, y que están asociados con una etapa más avanzada de la enfermedad que son la etapa 3 y la etapa 4 al momento del diagnóstico, comparado con mujeres caucásicas que tienen características demográficas similares. Acá vamos a ver cómo ha aumentado la tasa de mortalidad a diferencia de otros cánceres y durante los años, acá por ejemplo la tasa era de 2.5 y en el 2009 apareció una tasa de 3.2. Esto se podría explicar o inferir en parte por el aumento de la obesidad y su asociación sobre todo con los tipos 1 que más adelante vamos a ver. Algunos de los factores de riesgo más importantes para el cáncer de endometrial tipo 1 son los estrógenos sin oposición, por ejemplo, que pueden ser exógenos o endógenos, principalmente están asociados al cáncer de endometrio tipo 1. Puede ser producido por tumores productores de estrógenos, anovulación crónica, etc. Y esto produciría estos efectos estrogénicos, aumento de la actividad mitótica, errores en la replicación y una mutación que dan origen a un fenotipo maligno. Dentro de las características reproductivas podemos tener la anuniparidad, la infertilidad, la etapa, la menarquía temprana, por ejemplo, que esto nos hablaría de una exposición mayor a las hormonas. La obesidad está asociada con una mayor incidencia de cáncer de endometrio. Hay un... se estima que el riesgo de cáncer de endometrio puede ser aumentado hasta 22 veces en mujeres jóvenes menores de 45 años con IMC superiores a 35. Estaría presente en el 50% de los cánceres de endometrio en la obesidad, provocaría una resistencia a la insulina y también anovulación y deficiencia crónica de la progesterona. Hay otros factores hereditarios descritos como el síndrome de Lynch, antes llamado el cáncer colorectal no polipovidio. Las pacientes que tienen este síndrome tienen un riesgo de un 40 o un 60% de tener un cáncer de endometrio en la vida. Otro factor importante son los moduladores selectivos de estrógena como el tamoxifeno, que reducen un 50% la probabilidad de recurrencia de cáncer, pero aumenta el riesgo relativo a un cáncer de endometrio hasta 7 veces. Sin embargo, es diferente el efecto que tienen pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas y hay que ver el costo-beneficio en cuanto al tratamiento del cáncer. La edad también es un importante factor de riesgo, la mayoría se diagnostican después de los 50 años. Y dentro de los factores protectores también podemos mencionar el uso prolongado de anticonceptivos orales, el uso de progesterona en la terapia de reemplazo hormonal por más de 10 días al mes está descrita y fumar es un poco contradictorio ya que disminuiría el cáncer de endometrio tipo 1, pero podría estar asociado a un aumento del cáncer tipo 2. Para el estudio fundamentalmente nos basaremos en tres aspectos, la parte clínica, la ecografía ginecológica que podría ser transvaginal o transrectal, y la histología mediante una biopsia aspirativa, legrado uterino o una toma mediante una histeroscopía. La presentación clínica, la importancia es que el síntoma cardinal va a ser la metrorragia, en la mayoría de los casos, llegando hasta un 90% del sangrado en las pacientes, con una edad promedio de 65 años. La metrorragia obviamente tiene la excepción en los casos donde hay sangrado, pero se presenta como una hematometra debido a la estenosis cervical. En la posmenopausia, solamente un pequeño porcentaje de las metrorragias van a ser cáncer de endometrio, en general lo más probable es que sea por causas como atrofia que alcanzan el 50%, y un 10% serían en el diagnóstico de un cáncer de endometrio. Sin embargo, también hay que tener presente que la mayoría de los cánceres de endometrio se van a dar durante la posmenopausia, y solamente un 15% de ellos antes de los 50 años. Por otra parte, las imágenes que vamos a utilizar para el diagnóstico, principalmente está en la ecografía ginecológica. Se describe que en premenopausica el grosor endometrial con el porcentil 90 es de 14 milímetros, pero se podría aceptar un máximo de 16 milímetros. Y en la posmenopausica el que presenta sangrado, la probabilidad de pretest de tener un cáncer de endometrio es de un 10%, y el estudio mostró que con un endometrio mayor a 4 milímetros, la sensibilidad del cáncer es de 96%, incluso con un endometrio de 3 milímetros, llegaríamos al 100% de sensibilidad según otros estudios. Y con un endometrio menor a 5 milímetros, es el 1% la probabilidad de cáncer. Por lo tanto, hay algunos autores que describen que teniendo un endometrio de menos de 5 milímetros en posmenopausica consangrado, es tan bajo el porcentaje que no vale la pena biopsiarla. Sin embargo, hay otros autores que, como hay otro tipo de cáncer que se presenta con atrofia endometrial, dicen que igual sería importante la biopsia, aunque tenga endometrios menores de 5 milímetros. También vamos a tener otras imágenes que nos van a ayudar a evaluar el compromiso metastásico y ganglionar, como son la TAC de tórax, abdomen y pelvis, la resonancia nuclear magnética y el PET-CT. El PET-CT incluso teniendo una sensibilidad de un 100% para evaluar el compromiso metastásico. Y además, otro estudio adicional, ese podría ser una endoscopía, podría ser incluso una cistoscopía, una rectoscopía para evaluar el compromiso de órganos adyacentes. El estudio histológico, la dilatación y el degrado fraccional, tradicionalmente ha sido el estándar para la investigación del sangrado uterino normal. Actualmente ya está un poco en desuso por la utilización de la biopsia PIPEL, que es un recurso que es mucho más, está mucho más disponible, más fácil, es barato, y es un buen examen con una buena correlación de sensibilidad y especificidad cercana al 90%. Incluso se describe mayor al 90% en pacientes posmenopáusicas y como les decía anteriormente, tiene la ventaja de que puede ser ambulatoria en algunos casos cuando es tolerada por la paciente. La histeroscopía, al tener la posibilidad de visualizar la cavidad endometrial y las lesiones focales durante el procedimiento, permitiría una muestra más precisa comparado a una biopsia ciega, como sería un legrado o una biopsia PIPEL, y va a tener menos falsos negativos que el raspado convencional, llegando hasta un 20% de falsos negativos. Y lo otro a favor que tiene es que tiene menos riesgo o no tiene riesgo de implantar células de cáncer en el peritoneo al, por ejemplo, perforar. Se describe también que puede haber un eventual riesgo de diseminación mediante la vía transtubaria o por intrabasación al territorio vascular. Y el rol principalmente va a estar en sus lesiones poliposas que van a requerir resección, ya que además se puede hacer tratamiento en el momento. Históricamente, el carcinoma endometrial se ha clasificado en dos tipos clínicos y patológicos moleculares principales. Estos dos grupos van a diferir en epidemiología, en genética, en pronóstico e incluso en tratamiento. Está el tipo 1, o conocido como adenocarcinoma endometrioide, el tipo histológico más frecuente de cáncer de endometrio, llegando a un 80%, 80-90%. Y vamos a tener el tipo 2, que se caracteriza por histologías tumorales de células, carcinoma de células claras y los cerosos papilares, también los no diferenciados como el carcinosarcoma. La mayoría de los cáncer tipo 1 va a ser de bajo grado y va a estar confinado al útero y tiene un curso más favorable cuando se diagnostica, en cambio, por ejemplo, la tipo 2, que se suele diagnosticar en etapas avanzadas, etapas 3-4, con un peor pronóstico. La lesión precursora del tipo 1 va a ser la neoplasia endometrial intrapiterial, que fue conocida también como hiperplasia endometrial con atipias. Clínicamente se presenta como una hiperplasia endometrial, a diferencia del tipo 2, donde se podría presentar como atrofia. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia también creó un sistema de estadificación para el cáncer de endometrio, que es basado en los hallazgos quirúrgicos. La etapa 1 la describe como un tumor confinado al cuerpo uterino, describiéndola 1A como una invasión miometrial, sin invasión miometrial, perdón, o menor al 50% de esta invasión. Y la tipo 1B con invasión miometrial, que es mayor al 50% de la extensión del miometrio. La etapa 2 el tumor invada el estroma cervical, sin extenderse más allá del útero. La afectación solamente de las glándulas endocervicales debe considerarse como etapa 1 y ya no como etapa 2. Esa es una característica que se agrega. La etapa 3 se refiere a una propagación local y o regional del tumor. Una etapa 3D va a tener un compromiso vaginal y o parametrial. Y la etapa 3A, el tumor va a invadir la acerosa del cuerpo uterino y o de los anexos. En la etapa 3C, la metástasis va a ir a los ganglios linfáticos pélvicos y o a los paraórticos. Y esta también se va a ir a C1 o C2, dependiendo si afecta a los ganglios linfáticos pélvicos o los paraórticos con o sin ganglios linfáticos pélvicos positivos. En la etapa 4, el tumor va a invadir la vejiga y o la mucosa del intestino o también puede presentarse con metástasis a distancia. En el 4A, la invasión tumoral de la vejiga y o la mucosa del intestino. Y en el 4B, vamos a ver metástasis distantes, incluidas las metástasis intraabdominales y o los ganglios linfáticos. El tratamiento inicial del cáncer de endometrio debe incluir la estadificación quirúrgica integral que se va a realizar con una histerectomía total, una salpingoforectomía bilateral, linfadenectomía pélvica y paraórtica en los casos que son, está indicada, que lo vamos a ver más adelante. Y la citología peritoneal. Es importante recalcar que aproximadamente un 10% de las pacientes que son sometidos a estadificación quirúrgica van a tener una citología peritoneal positiva, más comúnmente en el contexto de una enfermedad avanzada, una enfermedad extruterina. Sin embargo, esta citología peritoneal ya no se va a considerar en el sistema de estadificación por el carcinoma endometrial para asignar el estadio del tumor, como por ejemplo pasa en otros tipos de cáncer. A pesar de esto, igual la citología peritoneal va a tener importancia pronóstica en los lados peritoneales positivos, aislados, en ausencia de disimilación extrauterina. Esto igual va a seguir siendo controvertida a este tipo de importancia que se le dé. Toda paciente con cáncer de endometrio debería ser sometida a una histerectomía total y a una salpingoforectomía bilateral y según el compromiso, según el riesgo del compromiso ganglional, se debe añadir la linfaenectomía pélvica bilateral y la linfaenectomía paraórtica. Además, existe la administración de un tratamiento adyuvante posoperatorio según la presencia de factores de mal pronóstico que puede ser radioterapia en forma de braquiterapia o radioterapia pélvica. Otra forma de adyuvancia vamos a tener la quimioterapia. Existe una clasificación de riesgo que está basada en histología principalmente en la histología del tumor y en el estadio de la figo y además en otros factores pronósticos. El cáncer de endometrio bajo riesgo va a incluir mujeres con cáncer grado 1 y histología de endometrio y principalmente que se limita al endometrio es un subconjunto del estadio 1A y esta estadificación es según el riesgo que tienen de recurrencia. En esta categoría de bajo riesgo el riesgo de recurrencia es muy baja después del tratamiento quirúrgico solo. El cáncer de endometrio por el contrario, de alto riesgo se ven las etapas ya 2 en adelante son etapas más avanzadas sin embargo además las mujeres con un carcinoma seroso de células claras también se van a considerar se pueden considerar de alto riesgo independientemente de la etapa ya que van a tener un alto riesgo de recaída y de muerte. Por otro lado la mayoría van a ser de riesgo intermedio y para eso vamos a ver otros factores pronósticos que principalmente son la invasión miometrial profunda la diferenciación de grado 2 o 3 o la presencia de invasión linfobascular todo esto nos va a añadir otro factor pronóstico para subclasificarla principalmente en riesgo intermedio alto o riesgo intermedio bajo. Para el tratamiento nos vamos a basar en estas categorías vemos que como hablábamos recientemente todas van a requerir la histerectomía total más la salpingoferectomía bilateral y la biopsia intraoperatoria obviamente el grupo que no va a requerir son los de bajo riesgo los 1-AG1 principalmente no van a requerir la linfobanectomía pélvica bilateral y paraórtica el resto sí y ya que no hay no hay evidencia que apoye una una ventaja en la sobrevida global el uso de adjuvancia en pacientes en etapas precoces solo se va a indicar desde esta etapa del riesgo intermedio y para esto vamos a ver los factores que habíamos mencionado anteriormente cuando la paciente tiene dos más factores de riesgo se le debería ofrecer braquiterapia las pacientes con riesgo alto deberían ir a radioterapia pélvica y por último se añade como otra adjuvancia la quimioterapia que tiene también sus especificaciones etapa 3 en adelante y los carcinomas diferenciados que 3 desde la etapa 1b el el estudio por TEC es un ensayo aleatorio multicéntrico el objetivo de este estudio fue determinar las tasas del control local y sobrevida después de una recaída en pacientes con cáncer de endometrio en estadio 1 que fue tratado estos pacientes fueron estadio 1 de grado 1 o 2 profundidad de invasión miometría mayor a un 50% o pacientes con grado 2 o 3 con menos de un 50% de invasión a miometrio en todos los casos se realizó la histerectomía abdominal sin linfonectomía y después de la cirugía los pacientes se aleatorizaron a recibir radioterapia pélvica con 46 grays se describe o ningún otro tratamiento el otro grupo y se demostró que la radioterapia pélvica mejora significativamente el control locoregional sin embargo no mejora la sobrevida su uso va a limitarse a aquellos pacientes con riesgo que tengan un riesgo suficientemente alto de recurrencia que sea 15% más de recurrencia para maximizar el control local y la sobrevida libre de recaída por otra parte el portech 2 fue un ensayo aleatorizado para mujeres con cáncer de endometrio de riesgo intermedio alto y acá se comparó principalmente los tipos de radioterapia que era la radioterapia pélvica externa y la radioterapia vaginal o la braquiterapia se asignaron al azar las mujeres y el objetivo primario fue ver la recurrencia vaginal demostró que es un la brequiterapia ambos terapias fueron un excelente control con en el control de la recurrencia vaginal principalmente que era el objetivo y llegando hasta los 10 años con un control cerca del 96% en ambas ramas y debido a que no hay diferencia entre en estos 10 años de la metastasia a distancia y sobre la sobrevía tampoco la supervivencia global fue un 69% para la braquiterapia y un 67% para la la radioterapia extendida a los 10 años los autores concluyen que estos resultados a largo plazo confirman la braquiterapia como un tratamiento adyuvante estándar para como el gol estándar para el cáncer de endometrio y la evaluación para el cáncer de endometrio de mediano riesgo intermedio alto que eran los pacientes que hablábamos recientemente y la 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 radioterapia externa proporcionó un mejor control pélvico en pacientes con factores de riesgo desfavorables eso fue lo que concluyeron estos autores el tratamiento en etapas avanzadas es importante destacar que un día el 15% de los casos son en etapas avanzadas se diagnostican en etapas avanzadas pero más del 50% de las muertes por este cáncer son debido a esto el tratamiento que se ofrece principalmente es multimodal se ha demostrado que la asociación de quimioterapia y radioterapia es más efectiva que cualquiera de los dos solos y obviamente primero va la cirugía citoreductora y la la esta asociación reduciría la recurrencia de estos cáncer también la radiación pélvica ayudante en estadio avanzado disminuiría la recurrencia pélvica significativamente vamos a ver la en cuanto al pronóstico vamos a ver la sobrevida según el estadio de la enfermedad y vemos que claro etapas precoces como es esperable con una importante sobrevida hasta un 90% y con estadios ya bien tardíos 20% el sin embargo no solo va a depender de la de la clasificación de la figo sino que también vamos a tener histologías desfavorables como el cáncer celoso papilar y de células claras que como hablamos casi siempre van a requerir tratamiento adyuvante ya sea quimioterapia radioterapia y destacar que en etapa 1 tiene un 70% sobrevida a los 5 años en el celoso papilar y un 62% en el de células claras así que esta por ejemplo está sobrevida en etapas tempranas no sería tan buena como en los otros casos factores de riesgo que se asocian con la recurrencia van a ser el grado 2 el grado 3 de diferenciación la presencia de células en los ganglios linfáticos y la invasión profunda miometrial el seguimiento de estas pacientes se hará con controles clínicos cada 3 a 4 meses los dos primeros años posteriormente con controles cada 6 meses al tercer y al quinto año y en cada control va a ser importante evaluar síntomas que pueden sugerir recurrencia como aparición nuevamente sangrado genital o flujo genital recurrente anormal dolor pélvico al examen físico hay que evaluar dirigidamente la parte genital con una especuloscopía un examen bimanual pelviano el CA 125 destaca que podría ser útil en caso de que haya estado elevado previamente y importante que muchas veces puede pasar por alto es optimizar el manejo de las comorbilidades y además de favorecer el estilo de vida saludable para evitar la obesidad las imágenes estarían indicadas ante sospecha de recurrencia como conclusión podemos decir que el cáncer de endometrio ha tenido un aumento en la incidencia se asocia principalmente a países desarrollados y al aumento de las tasas de obesidad en el mundo el régimen de tratamiento es bien difícil se basa principalmente en la estadificación quirúrgica y se debe tener en consideración también otros factores de mal pronóstico como hablábamos del tipo histológico el grado de diferenciación la profundidad de infiltración etcétera y aunque la cirugía citorreductora óptima puede tener un beneficio terapéutico siempre tener en cuenta que los pacientes con etapas más avanzadas van a tener un mayor riesgo de recurrencia y se les beneficiarán con el tratamiento adyuvante que mencionamos antes radioterapia de quimioterapia que se despliega y se despliega en la cirugía de las que llegan hasta la cirugía